Amamos servir al prójimo, amamos cuidar la vida. La vocación es lo único que los motiva a seguir trabajando. Los 650 mil bolívares quincenales que ganan si acaso les alcanza para pagar el transporte público. Ese mismo día que cobré fui a la verdurería y pedí que me pesaran un ñame y el ñame pesaba 700 mil bolívares. O sea que mi quincena no me alcanzó para comprarme un pedazo de ñame. Tengo un diplomado en docencia universitaria, tengo un diplomado en metodología de la investigación y tengo un diplomado en técnicas perioperatorias. Actualmente curso posgrado de gerencia en salud en la Universidad Católica y lo tuve que suspender porque mi sueldo no me alcanza para yo pagar el trimestre en la universidad. ¿Cuánto devenga mensualmente? 650 mil bolívares quincenal. Ni siquiera ni un caramelo, ni las toallas sanitarias, ni nada. O sea, esto es imposible. ¡Increíble! El que está Caporales aquí en el hospital no nos paga ni siquiera una deuda. 600 bolívares, baja la cámara para los zapatos, mira cómo están rotos. Mira, mira los zapatos cómo están y mira los policías, mira, están bonitos, están limpiecitos. En cambio nosotros estamos aquí trabajando para ellos mismos cuando llegan heridos y miran cómo estamos aquí. El personal de enfermería asegura que con los 650 mil bolívares que devengan quincenalmente no les alcanza ni para comprar un producto de la canasta básica. ¿Cómo un venezolano con un actual ingreso de 5 millones 612 bolívares puede comprar? No lo puede comprar porque ya la mayonesa cuesta 5 millones de bolívares. ¿Qué vamos a comer mayonesa? ¿Qué vamos a comer? ¿Solo huevo? ¿Dónde están las proteínas del pueblo venezolano? No tenemos el ACE, ni el Ariel, ni ningún detergente para poder limpiar nuestros uniformes. La forma de sobrevivir de algunos es esperar las dádivas que reciben mensualmente de sus familiares en el exterior. Con las remesas logran solventar los gastos de comida. Nada, yo creo que yo como porque tengo familiares afuera, mi comadre, mi hermano, que me mandan y por eso como. Porque si no me muriera de hambre yo y mi hija, porque yo trabajo, tengo un suelo, soy una profesional y no me alcanza para nada, para nada. La mayoría deserta. Venezuela podría ser el único país donde trabajar no es rentable, pues el gasto que implica ir a su lugar de empleo es mayor al sueldo que reciben. Estamos en incontinencia como tal, se están dando días libres porque hay gente que no puede venir a trabajar. El 30% totalmente ya está desertado, totalmente. Supuestamente hay 20 denuncias que renuncian diarias. El personal de enfermería no solamente protesta para lograr mejores condiciones salariales, denuncian que los centros asistenciales se encuentran en una precaria condición para ofrecerles la atención mínima a los pacientes. Nosotros trabajamos por ellos, por los pacientes. Nosotros agarramos vida y a veces tenemos que decirle a los pacientes, si no tienes adhesivo, si no tienes un chico, no te puedo poner tratamiento. Yo tengo miedo, señores, de que a mí mi patología me cambie, de que yo de pasar de tener esta enfermedad, ahora yo venga y me digan a mí, ahora tú tienes un cáncer, ¿qué voy a hacer? Yo me tengo que morir. Yo soy mamá de dos hijos, yo tengo dos hijos, yo soy mamá soltera, yo tengo que operarme para yo seguir trabajando, luchando, aunque en este país lo que tú hagas se te va en nada. Aquí para nosotros poder tomar agua a veces tenemos que traer, por ejemplo cuando me dicen que me van a hospitalizar yo tengo que traer mi botellón de agua, tengo que traer mi maletero porque entonces aquí no hay nada y todo está colapsado. Un día aquí en el hospital es triste. Señor presidente, por favor, abóquese. Hay pacientes allá adentro que se están muriendo, no tienen su medicamento, no hay nada, no tienen comida, no hay agua, los baños no sirven, el hospital se está cayendo a pedazos. La historia de los enfermeros del clínico universitario es la misma a los del resto del país. Todo el tiempo es lo mismo, promete, promete y nunca cumple. Hoy nos traen una caja de clave al hospital porque creen que nos van a tener una caja de clave y con eso vamos a callar, con eso no vamos a confumar, pues no. Y este paro comienza desde hoy hasta que nos den una respuesta y tenemos el apoyo del Colegio de Enfermería y de todos los compañeros que ven aquí. La convocatoria de paro del Gremio de Enfermería de la Red Pública se cumplió en el interior del país también y en al menos siete hospitales de la ciudad capital. Solo las emergencias y las maternidades de estos centros asistenciales trabajaron con normalidad, el resto de los servicios se unieron a la huelga. El Colegio de Enfermeros aseguró que el paro se mantendrá hasta que el gobierno les pague un salario digno. Desde Caracas, Venezuela, para Beneprés, Antonieta La Roca.